Para las personas que están en el mundo, que nos escuchan, que nunca es tarde, que todo se puede hacer en la vida. Solo con estar es más que suficiente, es mi gran victoria de toda mi temporada deportiva. Solo con estar en la salida del cruce del Istmo, yo ya me voy con un gran trofeo a la casa. Me levanté y le dije, bueno papá, igual si te caes en la bici, hay que levantarse y seguir pedaleando. Y me acuerdo que él se sonrió muchísimo y se sintió súper orgulloso de mí y me dijo, así es, tienes que seguir pedaleando. Muy contentos, él no llegó como un principal, pero yo lo monté en el podio, para mí fue mi primer lugar. Mi héroe. Duró más de un mes en cuidados intensivos, batallando y bueno, ya no quedó de otra. Cuando las piernas sientes que no va más, él le va a dar más piernas. Cuando sientes que se queda sin aire, él le va a dar el aire y ahí va a estar él toda la carrera. Encima, lado, arriba, atrás, adelante, pero ahí va a estar él.